Buenas, estamos en Spear of the Dragon y vamos a continuar la aventura Estamos en el mundo de hechiceros Que habíamos completado, ya, cien por cien Y este, es que me da igual que solamente he hecho para que corra a él No, 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 no Diréis, ¿para qué sigue? Yo te hechicero Sí, por salud Pero vamos a este montón Cresta alpina No lo cogemos Vale Vale, perdonad por que se ha quedado un poco Un guantazo me ha metido el tío Warlock Vale, perdonad por que se ha quedado un poco Vale, perdonad por que se ha quedado el tío Warlock Vale, perdonad por que se ha quedado un poco Con el La madre que lo trajo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien hecho, Spyro! ¡Suscríbete al canal! 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 vale, bien, gracias yuuu es al final a ver otra vez tres semanas después muchos meses después el antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno vamos a dejarlo aquí porque tengo ninguna vida ya perdí todas en este y vamos a mirar de conseguir alguna más y al terminar yo el lo de las joyas me quedan 411 tengo ya todos los dragones pero las joyas que me hacen falta son esas para conseguirla yo creo vamos a dejar el video aquí y conseguiré yo vidas y ya está bueno hasta otra y espero que os haya gustado he mirado de cortar un poco el video porque es que he tenido unos fallos muy muy grandes y no hemos quedado aquí en el hechicero hasta otra que vaya bien y ya está ya está ya está ya está ya está Gracias.